Bueno, yo creo que en el día de hoy estamos despidiendo a Vladimir Zavala. No lo despedimos de la vida porque creo que Vladimir es un hombre que permanece en el corazón no solamente de su familia y de los que lo conocimos, sino del mensaje de cambio en el país. Vladimir Zavala es un hombre que vivió desde niño esa idea del compromiso social, herencia también de su familia, de su madre, de su padre, que acompañaron mucho esa idea de que debe haber una opción por la gente que sufre, por la gente excluida, que luego se plasmó en la teología de la liberación. Entonces Vladimir creo que marca nuestras vidas, es un hombre que desde muy joven se compenetró con una Colombia digna, humana, y eso nos enseñó, sobre todo esa alegría, ese compromiso y esa vocación de servicio y de persistir en la idea de una Colombia realmente justa y digna. Yo creo que eso es lo que llevamos en el corazón y por eso esta despedida de Vladimir tiene esa calidez de ese mundo campesino, popular, negro, que lo hemos venido a despedir. Entonces es un día especial de haber compartido la vida con un hombre tan especial como fue Vladimir Zavala Archil.